Ay, señores, buenas noches. Elías 30, Carl. Mi amigo, yo no lo veía. Gregory, mi hermano Gregory. Guillermo Tejada. Hay una persona que me sigue que es presignal. Jocelyn presignal. Tiene que ser de Asua o de la charca de Asua. Esa persona. Elías así mismo. Tengo fiesta Elías a reentracar el sábado. Yo le espero aquí. Que no podamos conocer personal. Luis Manuel Villasoto, bendiciones. Alana Negra, bendiciones. Asunción, bendiciones. Ramba. Que Luis Guillén, bendiciones. Ayer estaba por el lado de San Pedro, que Luis y yo. Bendito sea Dios. Zulay, bendiciones. Amén. Elías. Tejada 1390, Jason. Marilina India. Señores, vamos a comenzar este en vivo. Espero, 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 que este en vivo lo cojamos para aprender. Sandra, mi hija, bendiciones. Este en vivo lo cojamos para aprender. Y para nutrirnos un poquito más de lo que es el fundamento misterial basado a lo que es 21 división. Y podamos corregir, señores, corregir, dejemos el fanatismo, dejemos el querer volar antes que caminar. Porque lamentablemente no podemos mantenernos en un mundo de Alicia y de que si yo pongo eso y que si yo estoy experimentando. Porque en el mundo del espiritualismo no es de tu inventar. Entiendo del que el ser te da direcciones. El espíritu te da una dirección. Pero cuando usted no está segura de algo o cuando usted como servidor o como creyente no está seguro de algo, el deber es preguntar, preguntar para no cometer atrocidades y no comprometerse usted como servidor, pero mucho menos comprometer a la persona o creyente de su altar. Alesi Fashion 11, bendiciones. Señores, voy a releer lo que yo había mandado la semana pasada sobre el envío de hoy. Decía, puede un servidor sin experiencia, Oigan el término gramatical, puede un servidor sin experiencia tener ahijado o bautizar o hacer ciertos fundamentos. Yo le voy a explicar algo. Para ser profesional, voy a comenzar así para que me puedan entender el mensaje. Para que me puedan entender el mensaje. Para usted llegar a ser profesional, o llegar a ser un arquitecto, abogado, ingeniero, Usted tiene que pasar por un ciclo de aprendizaje. Un ciclo de aprendizaje. Un ciclo de que en ese transcurso, Usted tiene o toma el riesgo De usted graduarse, De usted quemarse, No ser un buen estudiante, De presentar muchas consecuencias Al transcurso del término de la carrera, Pero también tiene la dicha Y de ser afortunada o afortunado De graduarse Con las mejores notas De lo que usted Está estudiando. Usted no puede darle al ser. Usted no puede darle al lugar Lo que usted no tiene. Si usted no tiene fundamento Y usted no tiene un conocimiento Tal La cual ese ser Se sienta conforme A lo que usted está haciendo Usted no está haciendo nada. Si usted tiene En su cabeza Su cabeza Dos cucarachas Juzgando ping pong El suelcel va a recibir. Lo digo porque A transcurso de estos tiempos De ahora Veo muchos servidores Jóvenes Porque en esto no es que Yo soy joven y tengo experiencia No Eso no es así Al menos En el mundo espiritual La edad Y el gran curso espiritual Es un rango Y es un respeto Usted puede tener 50 años De edad Pero si usted tiene Dos años O tres En la religión Usted es un novato Porque a veces Hay cosas De que Hay códigos misteriales Que no se deben De violar Lo digo Porque veo Muchas personas Y voy a hablar Directo No voy Con 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 Yo soy Tengo mi preferencia Sexual Y todo el mundo Lo sabe Pero veo Muchos Homosexuales Servidores Nuevo Nuevo Que no se sabe Ni Ni más Da bien Un trapo En la cabeza Ni tampoco Tira una buena Ceremonía Mucho menos Ni saben Dar bien Los puntos Sobre un altar El fundamento De un altar Porque se entiende Que son Mamboses Pero no saben Bien Ni como invocar Algo Cuando venga De arriba Aún con los Trapos Puesto Que están Haciendo Muchas Cosas Están Comprometiendo A muchas Personas Diciendo Tú eres Tú tienes Que ser Me Ejado O El Loa En comillas En comillas Loa Le exige Que tiene Que Le echan Hasta una Agüita De azúcar Ya para Comprometerlo Y decirle No Usted Ejado Del caballo El ser Que es ser Y sabiendo Que su caballo No tiene La capacidad Espiritual Todavía Ni mucho menos El rango espiritual Para tener Un ahijado Le dice Al ser Al cliente O a la persona Cliente De al altar Usted tiene que ser Ahijado Del caballo Entonces No son Ahí no había ser Ahí simplemente Había Una Sé Un fanatismo De que le digan La bendición Padrino Hay muchas cosas En el mundo espiritual Que se ganan Hay muchas cosas En el mundo espiritual Que se ganan Usted no puede decir Me duele la uña Del dedo Gordo Si usted no se tropieza O se machuca O se lleva La uña Del dedo Gordo Porque tú dices Si Se me fue la uña Y me he dolido Porque yo sentí Cuando se me Deprendió del pie Eso Tener experiencia Hay muchas personas Hay muchas personas Muchos servidores Que lamentablemente Hoy en día Cuando hablo De servidores Me refiero A servidores Nuevos Esta gama Esta flotilla De servidores Que están subiendo Jóvenes Entre 18 20 25 26 Y también servidores Viejos Que no tienen Experiencia Porque hay muchos Servidores que son Viejos Pero nunca se Preocuparon De nutrirse Espiritualmente Ni retomar Un compromiso Misterial Para hoy en día Decir Tengo un Aijado Hay ciertos Compromisos Espirituales Que el ser Usted puede tomar Un compromiso Con un ser En una cabeza Y decir Yo soy Compadre de Belie Yo soy Comadre de Anaísa Yo soy Comadre de Cardelo Yo soy Comadre de Ogún Comadre de Santa Marta Pero usted Comadre de El Espíritu No comadre Ni compadre De donde Está montado El Espíritu Entonces Hay muchas Personas Que en ese Mundo Se confunden Hay Una base De personas De Servidores De hoy en día Nuevo Que están Metiéndose Profundo En el mundo Espiritual Creando Cosas Poniendo Cosas En sus Altares Tocando Teclas Donde No pueden Hacerlo Sin el Debido Conocimiento De Está Haciendo En sus Altares E invocando Portales Y Haciendo Haciendo Cosas Que no Había No son Del reglamento De esa Persona Que lo que Al final De la Jornada Le causa Una Consecuencia Hay Hay un Reglamento Lo Dijo Por Experiencia Propia Hoy Yo no Lo hubiese Anunciado Pero Yo estoy De Aniversario Un Día Como Hoy 26 De Junio A Las 10 Y 15 De La Mañana Asumí El Compromiso De Lo Que Hoy En Día Me Puedo Llamar El Lujo De Llamarme El Y Es Mucho Basado A Lo Que Ustedes Ven Detrás De Mí No Hice Un Flyer Ni Nada Porque La Verdad Me Recordé Ahorita Que Estaba Con Una Persona Muy Mía Y Yo Vi La Fecha Yo Dije Wow Pero Hoy 26 Hoy Mi Cumple Aniversario Y Hoy En Día Después Que Yo Llegué A Mi Casa Me Senté Y Analicé Porque Yo Formulo Lo Que Voy A Decir A Mis Seguidores A Mis Ahijados Y A La Persona Que Me Ven Que A Cada Rato Me Hunden Los Mensajes Diciendo Y Dándome La Gracia De Las Tantas Cosas Que Han Prendido A Través De En Vivo Y Yo Me Enaltezo Porque Cuando A ti Te 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 Honran Con Palabras O sea Llena De Energía Positiva Llena De Mensaje Positivo Lo Negativo Se Aplasta Señores Le Voy A Voy A Hacer Un Llamado Es Un Llamado A Nivel Misterial Porque He Recibido Muchas Quejas De Muchas Personas Que Están Haciendo Cosas Que No Deben De Hacer Basado En El Mundo Espiritual Y Y Que Me Están Viendo Y Van A Seguir Viendo Esto En Vivo Este En Vivo Se Trata Puede Un Servidor Sin Tener Experiencia Tener Ahijado Y Bautizar Y Abrir Portales En Su Altale Sin Tal De Vidamente Bajo El Fundamento No Puede Más Cuando Tú Tienes Una Línea Donde No Es Tu Línea Me Explico Si Usted Está Acostumbrado A Trabajar Con Anaísa Y Con Belié Con Santa Marta Con Candelo Con Fegay Con Valen Yol No Te Jalando Portales No Te Invo No Te Invocando Invocando Perdón Ceres Que No Están En Tu Marco Espiritual Hay Una Cosa Hay Una Palabra Que Mucho Dice Ah Porque O sea Tú Siendo Servidor De 21 División Tú Tienes La Potestad De Cualquier Ser Que Baja O Vive En Abilocan Pase Por Tu Cerebro Porque Tu Cerebro Está Bautizado Tiene Sangre Y Tiene Los Reglamentos Es Para Eso Para Sostener Un Espíritu Que Venga A Tu Cuerpo Pero Tú Como Servidor Aunque Tenga Los Reglamentos En La Cabeza Con Con Eso No Te Da Derecho A Tu Invocar Sin Aquello Llegar O Sin Tu Marco O Si Tu Lua De Principamiento O sea Tu Lua Principal No Te Da El Permiso No Te Abre El Portal Porque Muchos Dicen Ah No Porque Yo Te Bautizado Yo Puedo Hacer Lo Que sea Mentira Porque Usted Tiene Tres Agüita En La Cabeza Una Sangre En Un Chin De Man Usted No Está Apto Sin Permiso O Sin El Debido Tiempo De Usted Hacer Ciertas Cosas De Lamentar Un Saltar Le Una Una Cabeza De Cuerco En Su Casa O De Toro En Su Casa Que Sin Saber Van Al Cementerio Y Busca Un Cráneo De Una Gente Y Lo Ponen En Su Casa Sin Saber Señores El Poder De La Palabra Es El 50% De Lo Que Hace Valer Un Servidor Usted Puede Tener 60.000 Paños Como No Puede Tener Un Paño En La Cabeza Y Decir Yo Soy Belie Belcan Por Decirlo Así Y Si Usted Tiene Palabra Y Usted Tiene Enfoque Con Paños Sin Paños Le Van A Creer Porque El Servidor Debe De Enfocarse Marcar Porque Lo Que Lo Va Encontrar Aquí Es Lo Que Lo Se Va Manifestar Sea Positivo O Negativo Por eso Que Hay Muchos Servidores Que Se Montan Computado Y A veces Le Dan Para Lo Vivo Y A veces Le Da Para Ofender A La Gente Cuando Tienen Problemas Con El Caballo Hay Cosas De Que En El Mundo Espiritual Se Entiende Como Que No Se Entiende El Selva Actuar Y El Selva Hablar Basado Al Fundamento Que Usted Como Servidor Tiene En La Cabeza Si Usted Acotumbraba Por Un Impótesis Por Un Decir Habla Todo El Tiempo De Número Y Que Cuáles Salieron Y Que Viva Todo El Tiempo Fumándose Un Tabaco Pendiendo Que Le Salga Un Número Así Mimo El Ser Va Subir Y Se Va Manifestar Porque Lo Que Usted Se Ha Ilustrado En El Mundo Espiritual Por Eso Que Muchas Personas Que En El Mundo Espiritual Tú Lo Ves Que Pasan Trabajo Comienzan Bien Comienzan Con Un Brío De Montarse De Montarse De Hacer Cosas En Su Casa Sin Primero Dar Los Primeros Reglamentos De Primero Auto Encontrarse Y Decir Espérate Esto Es Religión Esto Usted Nace Porque Cuando Usted Lo Se Impulsa Para Caminar Y Después Uno Vuela Ya No Está Pasando Eso Desde Que Nacen O Sea Desde Que Lo Bautizan Ya Tú Lo Ves Haciendo Cosas Que No Están Aptos Para Hacerla Porque No Es Un Fundamento Entonces Comienzan Bien Y Al Final De La Jornada A Tan Curso Porque Tú No Lo Ve Ahora El Tiempo Tú Dices Coño Pero ¿Qué es lo Que pasa? Yo comencé Bien Y ya Yo estoy Coño ¿Qué es lo Que está Pasando? Entonces Comienzan A hacer O a Culpar A los seres No La Culpa No es Del ser La Culpa Es Tuya Por Tú No Aprender Que Primero Se Gatea Se Camina Y Luego Se Vuela Entonces Hay Muchas Cosas En el Mundo Espiritual De que Hoy en Día Recibo Muchas Notificaciones Recibo Muchos Videos Recibo Muchas Informaciones Yo Yo La Veo La Escucho Veo La Foto Veo Los Videos Le Doy El Comentario A la Persona Sin Ningún Tipo De Involucre Fuera De lo Que es El Malco Espiritual Porque A veces Tú Tienes Que Saber En Esto Tienes Que Ser Profesional Yo Veo La Información Que Me Mandan Muchos Me Lo Mandan Para Comparar Si Está Bien Lo Que Esa Persona Está Haciendo O Si Está Mal Lo Que Esa Persona Está Viendo Otro Me Lo Mandan Con La Intención De Que Yo Lo Diga Por Aquí Yo Sé Cómo Me Manejo Porque Yo No Dejo Que Nadie Me Lleve A Su Territorio Mi Territorio Nadie Me Saca Yo Sé A Donde Yo Llego Cómo Yo Hablo Y Cómo Yo Me Expreso Por Eso El Día Cuando Yo Digo Nombre Nombre Fulano 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 Lo Digo Atento A Mí No Porque Nadie Tiene Que Decirme Nadie Me Mandó Un Video Porque Hay Muchos También Que Lo Hacen Por Chisme Y Polémica Y A A Mí Nadie Me Va A Buscar Mi Chisme Pero Muchos Me Va A Vocal Polémica Lamentablemente Eso Es Así Entonces Estas Personas Principalmente Estos Homosexuales Estos Servidores Que Vienen De Ahora Estos Servidores Que Vienen De Ahora Que Vienen Subiendo Para No Usar El Término Un Término Muy Cubano Porque La Palabra Maricón Viene Del Del Vocablo Cubano Porque Eso Es Así Eso De Allá Que Viene Es A Vaina Tan Se Están Adelantando Mucho Se Están Adelantando Mucho Se Están Adelantando Mucho Me Han Mandado Muchas Cosas Extrañas Si Usted No Está Acotumbrado A Llamar Un Ser No Lo Llamen Su Casa Si Usted No Está Acotumbrado A Poner Una Cabeza De Chivo En Su Casa No La Llegan El Ser Radá El Ser Radá El Ser Guiné Es Como El Suero De Miel De Abeja Cuando La Miel De Abeja Es Pura Que Cuando Usted Lo Voltea Así Dura Mucho Para Bajar Pero Lo Que Le Viene Le Viene Seguro Un Reglamento Son Reglamento Esa Esa La Verdad Una Persona Que Me Escribió La Persona Este Jaina Me Mandó Una Pregunta Basado Al Tema Que Yo Estoy Hablando Ahora Déjame Ver Porque La Mandé Como Ese Es El Teléfono De De Cosas De Los Clientes De La Consulta Yo Le Hago En Vivo Te Hace La Consulta La Pregunta Aquí Dice Elía Buenas Noche Mi Nombre Es Me Reservo El Nombre La Pregunta Es La Siguiente ¿Puede Una Persona Invocar Y Abrir Ceremonía En Su Patio Sin Tal Bautizado No Señores Cada Cabeza Un Mundo Un Reglamento Hay 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 Personas Que Tienen Mucho Conocimiento En El Mundo Espiritual Mucho Conocimiento Pero Lo Tienen Mezclado Más Cuando Usted Esa Persona Tiene Ciertas Cosas Compradas Y Camina Con Eso Cuando Usted Tiene Un Altar O Usted Usted No Está Bautizada Como Servidor Cuando Usted No Está Bautizado Como Servidor A Usted Lo Que Le Cabe En Su Casa Hora Santa Hora Santa Hora 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 Si Usted Tiene Está Bautizada Y Usted Quiere Hacer Un Altar Porque Tú Estás Bautizado Tiene Ahora Si Usted Tiene Un Altar Usted No Tiene Un Altar Lo Que Usted Quiere Poner Su Altar Y Comienza A Trabajar Hay Fundamento Usted No Puede En Ese Altar Sin Primero Dar Un Reglamento De Un Bautizo De Un Altar Con Reglamento En Lo Que Es 21 División Porque Hay Muchas Cosas Gente Que Se Mezclan Y Hacen Su Cosa Porque Tienen Conocimiento Vudú Y Hacen Sus Cosas Extrañas Usted No Puede Ni Derramar Sangre Ni Levantar Un Totao Ni Tocar Una Pieza De Palo Si Todavía Tu Altar No Tiene Un Reglamento De Un Bautizo Porque El Que Quiera Saber Cómo Que Se Hace Un Bautizo De Un Altar No Es Como Lo Hace Ni Trapo Ni Montadera Es Un Reglamento Un Reglamento De Fundamento Por Eso Es Que A Vez Hay Personas Que Comienzan 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 Si Lleman De Tanto Fanatismo Y De Busca Y De Estar Brincando Y Saltando Que Al Final De La Jornada Lo Que Entiende Que Está Haciendo Bien Lo Están Haciendo Para Superdición Pero El Tiempo De Es Perfecto Hay Que Soño Lo Que Yo Me Hubiese Dicho O Lo Que Yo Me Hubiese Emitado Y Espero Que La Pregunta De Esa Joven Esté Respondida No Está Capacitada Si Tú Estás Bautizada Esa Joven Que Me Escribió Si Tú Estás Bautizada Usted Tiene Acceso A Ser Cierta Dentro Del Mundo Espiritual Basado El Enfoco El Toque Que Lo Le De Ahora Si Tú Quieres Poner Tu Altar Tú No Puedes Derramar Ni Sangre Tú No Puedes Hacer Fiesta Tú No Puedes Hacer Nada Mientras No Haga Un Bautizo De ese Altar Con Reglamento Sin Trapo En la Cabeza Porque Los Altares Cuando Se Bautizan En 21 División Y Me Recordé En Estos Tiempo Cuando Mi Comadre Más Custé De Angelina Bautizó El Altar De Anaísa Cuando Yo Estuve En Hacer Más Recordé De Aquellos Años Cuando Se Bautizaron Altar Cuando Los Brujos Bautizaban Los Altares Que Fueron Todos En Pareja Una Hebre Un Varón Una Hebre Un Varón Con Esa Cinta En El Techo Y Esa Mesa Blanca Y Esa Ceremonía Donde Vimos En Total Nueve Hombres Y nueve Mujeres Padrino Donde Todo El Mundo Estaba De Blanco Donde Había Una Ceremonía Plantada Donde Había Una Mesa Un Mesón Puesto Y Ahí No Pasó Lo No Se Tocó Palo Todo Fue Una Ceremonía Porque Lo Espiritual No Se Liga Con Material Y Hay Muchos Servidores Que En Contar De Buscar Sonido O De decir Yo Puse La Mano Ahí Entonces Los Son Jodidos Son Ustedes Por Eso Es Mi Casa A Mi Verdad O A Mi Mentira A Mi Nadie Me Mete Lo Pelo Para Adentro Mi Fundamento Es Mi Fundamento Ahora Yo Me Siento A Mirar Yo Me Siento A Mirar Yo Me Siento A Mirar Y Ustedes Que Son Mis Seguidores Me Mandan Las Cosas Y Miro Y Miro Entonces Yo Formulo Los Videos Para Informarle A Ustedes Para Que Puedan Comprender El Servidor Tiene Que Limitarse No Porque Usted Este Bautizado Usted Ya Puede Brincar Y Saltar Hay Ceres Y Hay Legiones Divisiones Dentro De División Que Te Llega Su Momento Conoco Servidores Conoco Servidores Que Maten Y No Son Del Marco Espiritual De Ese Servidor Y Trabajan Y Cumple Un Tiempo Trabajando Dos Tres Cuatro Cinco Baños Solamente Entran Por Temporada A Los Altares Y Se Retira Conoco Servidores Que Tienen A Belie No A San Miguel No Tienen A Belie Y Belie No Masta En Su Cabeza Hasta Cuando Conoco Una Servidora Que Era Servidora De Belie Comenzó A matar En Su Cabeza Cuando Ya Tenía 15 Años Siendo Servidora Que Era La Sobrina De La Sobrina De Anita Mi Difunta Comadre Y Belie Nunca Mató Hasta Que Cumplió El Tiempo Que Entendía Señores Es Que El Ser Se Manifiesta Y El Ser Coge La Postura En Un Servidor En Una Casa En Un Valle Basado El Fundamento Del Caballo En Muchas Cosas En Muchas No En Toda Por eso Que A veces Hay que Dejar Que La Rueda La Bola Ruedes Y Decir Gracias a La Misericordia Y Todo El Que Tiene Su Fundamento Que Dios Le De Vida Y De Hijo Por eso Que Yo A Todos Mis Hijados A Todos Mis Hijados Yo Le Digo Mis Hijo Hay Que Ver Observar Batir La Mierda A ver Si en Verdad Hiede O Porque En El Mundo De La Espiritualidad Van A Haber Cosas Buenas Y Cosas Malas Las Malas Llegarán Que Van A Parecer Buenas Y Las Buenas Van A Parecer Malas Y Yo Siempre Lo He Dicho Lo Dijo A Mis Hijados A Mi Cliente A Mis Hay Que Dejar Las Cosas Correr Todo Su Tiempo Para Que Después Cuando De Allá Para Acá Porque Entienden Mucho Que Todas Las Cosas Lo Hace Todo El Tiempo Bueno Las Cosas De Los Seres No Todo El Tiempo Es Bueno Hay Momentos Malos Hay Momentos Buenos Hay Momento Muy Bueno Y Hay Momento Muy Malo En El Nombre De Dios Todo Poveroso Señores Espero Que Mi Amigo Y Mi Hermano Miguel Jiménez De La Página Raíz 21 División Pueda Subir Este En Vivo Para La Página De Youtube Rápido Raíz 21 División Para Que Puedan Las Personas Que No Usan Instagram Puedan También Informarse Porque La Mayor De Mis Clienteras No Usan Instagram Usan Youtube Son Personas Que Viven Metido En Youtube Y Un Consejito Para Estas Personas Que Están Haciendo Cosas En Sus Altares Tienen Que Tener Cuidado Por Eso Que A Ve Que La Mayor De Los Altares Pasan Cosas Extrañas A A Tu Ves Altares Que La Persona Tiene Cinco Y Seis Siete Clientes Y Tú No Ves Que Ni Tienen Ni Dos Porque Todo El Mundo Se Le Ha Ido Las Personas Que A Vean A Tu Casa Hacerte Ciertas Cosas Y Lo Que Tú No No Sabe Lo Que Tiene Esa Persona Si Es Puesto Si Es Comprado Si Lo Que Hace Que Te Enfría Y Te Neutraliza Lo Que Tú Tienes No Es Porque El Lua Le Diga A Usted No Es Porque Usted Veo En Sueño Una Cabeza De Muerto Ya Lua Quiere Que Tú Le Pongas De Muerto En Su Casa No 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 Consulte Espere Enfóquese Dialogue Primero Responda No se haga la montada Y el montado Y diga No Porque Marta Me dijo En Sueño Mentira Tú Estás Consciente Que No Tú No Sabes Que No Tú Sabes Que No Fue Ogun Tú Sabes Que No Fue Metresilí Es Tu Ansiedad De Tu Brincar Antes De Tiempo Hay Cosas Que Pasan En Los Altares Que Después Llegará El Momento Que El Tiempo Dirá El Tiempo Dirá Entiendan El Mensaje Hay Muchas Personas De Lo Que Me Ven A Mí Aquí Que Me Han Escrito Elía La Cosa Está Fría Elía Pero ¿Qué Tú Hiciste Que La Cosa Hoy en Día En Los Altares Hay Tiempo Bueno Y Tiempo Malo Eso Es Verdad Tiempo Bueno Y Tiempo Malo Pero A veces Hay Cosas Que Tú Haces Que Tú Entiendes Que Lo Está Haciendo Bien Que Lo Está Haciendo Mal Y Otros Se Benefician De Lo Que Tú Tienes Aunque En El Momento Eso Tú No Lo Tienes En Cuenta Señores Muchas Bendiciones Para Todos Recuérdense Que Este Sábado A Diez Ven Que Estoy Un Poquito Apagadito Pero No Es Por Nada Simplemente Que Estoy Un Poquito Estropeado Y De Muchos Compromisos Preparaciones Ya La Mesa De Mi Compromiso De Mi Macuto Ya Está Puede Hace Varios Días En Tobral Tal Y Un Sin Número De Cosas Espero Su Presencia Las Personas Que Que De Buen Corazón Quieran Venir A Apoyarme Aquí Lo Espero Sábado Primero A Partir De Las Diez De La Mañana Al Toque De Los Paleros De Guerra Grupo Guanelé Grupo del Grupo Del Tambú Resin Marazá Mi Compadre Chulo Y También Al Grupo De Palo De Limbo Aquí Van Estar También Tocando Se Va A Tocar Desde Del Viernes El Viernes Voy A Dar Comida Le Va Le Va Manose Innovación De Mi Compromiso Le Va Caifur Innovación De Mi Compromiso La Mesa De La Ana De Mi Compromiso La Comida Del Marazá Y Se Va A Tocar Tal Tocar Tocar I Ami Y Tocar El Sábado Se Implementa Lo Que Es La Fiesta Bedoñana y que Dios me lo bendiga todo hoy, mañana y siempre y que viva ese sagrado corazón de Jesús que viva la Virgen de la Alta Gracia que vivan los seres de luz que viva Anaísa que viva mi Anaísa que vivan los seres y que viva todo lo que vive debajo de mi altar muchísimas bendiciones para todos nos vemos el sábado y para las personas que están lejos que no han podido venir va a haber personas que quizá van a poder transmitir porque el teléfono lo voy a tener yo siempre mi sobrina luego los videos van a estar en Youtube para que puedan ver un poco yo voy a tratar de subir también después un poquito acá para tener a Anaís 1818 yo espero aunque sea que tú este año también me hagas la visita a la fiesta de Doña Ana muchísimas bendiciones para todos Dios me lo bendiga el día es mucho te quise y y y